de unirse con nosotros. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Navarro. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Gracias. Bueno, quiero darles un saludo, una vez la bienvenida a todos y cada uno de quienes nos acompañan. Saludo respetuosamente a nuestro vicerector, el maestro Braulio Castillo, a la comunidad de Olmeca y a cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañan en esta plática. Muchas gracias. La plática titulada Lo Sagrado de la Mujer está en el marco del Mes Internacional de la Mujer. No queríamos dejar pasar de lado sin invitar a nuestro ya conocido doctor Guillermo Gutiérrez a que nos diera esta ponencia. A continuación me permito hacer un breve extracto del currículum del doctor Lemo Gutiérrez. Como les dije la vez pasada, si leo todo su currículum, yo creo que nos llevamos otras dos horas y quién sabe si terminemos. El doctor Guillermo realizó su... es egresado de la Autónoma de Guadalajara en el año 1967. Realizó su internado en el Hospital General del Seguro Social en Chihuahua. Asimismo, su internado, hizo su internado rotatorio en The Ohio Valley Hospital en Ohio. La residencia en pediatría en la Université de Montreal en Quebec, Canadá. Hizo también la residencia en cirugía en Montreal, en el Montreal General Hospital. Tiene varios fellowships en neonatología en Pensilvania, Phoenix y Ontario. Múltiples certificaciones en Canadá, México y Estados Unidos. Appointments en muchos hospitales también de los tres países. Ha tenido también diversos puestos, múltiples puestos, miembro de múltiples sociedades médicas, honores y reconocimientos, así como publicaciones. Le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Guillermo Gutiérrez Calleros. Y bueno, cualquier comentario y pregunta a través del chat de la plataforma, vamos a dejar un tiempo, un espacio para el final de la plática. Bienvenido Memo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué hago ahora? Ya tengo mi plática aquí. Sí, ¿le puede presentar ahora, maestro? Doctor, perdón. Ya está, pero no encuentro el ícono que encontré la siguiente, la vez pasada. En la barra de abajo dice presentar ahora. Una ventana. Y acá está, acá está. Entire screen. Cancel. Mejor vemos una ventana, me dijo. Sí, doctor. Share. Y ya va a empezar. Ya la podemos ver, doctor. ¿Si se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Quisiera primero que leyéramos todos juntos esto para ver de qué se va a tratar. Este es el fundamento de la plática. Poner el mundo en orden. ¿Perdón? ¿Perdón? No es que me llamó. Creí que me llamó. Para poner el mundo en la orden, debemos poner orden en la nación. Para hacerlo en la nación, debemos hacerlo en la familia. Para poner orden en la familia, debemos cultivar nuestra vida personal. En principio, Confucio nos dijo hace muchos años. Primero debemos enderezar nuestros corazones. No obtengo ningún beneficio al presentar esto. Utilizo algunas imágenes del internet. La mayoría son fotos personales. Y todos los errores son míos. Jorge Buque, el argentino, nos dice. El verdadero amor es el deseo inevitable de ayudar al otro, sea quien sea, para que sea quien es, para que obtenga lo que quiere, lo que desea. El emperador y filósofo Marco Aurelio, uno de los cinco grandes emperadores de Roma, escribió que debemos acertar las cosas a las cuales nos atrae la suerte, amar a las personas a las cuales nos acercó el destino, y debemos hacerlo con todo el corazón. Lo que es sagrado de la mujer. Todos tenemos una mujer en nuestra vida. Sea madre, amiga, bisabuela, cuñada, tía, hija, esposa, siempre hay una madre, siempre hay una abuela, siempre hay una bisabuela. Así que aunque no tengamos ningún otro familiar, tenemos por lo menos a esa línea de mujeres. Y las mujeres vienen con todo tipo de uniformes, todo tipo de credenciales, todo tipo de títulos. Pueden estar vendiendo fruta en el mercado, pueden ser expertas en computación, pueden ser tenistas, pueden ser doctoras. De todos los títulos tienen. Una cosa que siempre ha faltado es la igualdad entre los dos sexos. El hecho de que somos realmente iguales, como lo veremos, el hecho de que la única manera de que la mujer tenga la capacidad de desarrollar todas sus características, mantener su autoestima, es dándole lo que merece por nacimiento, y es la igualdad. La grandeza no radica en ser fuerte, sino en el uso correcto de la fuerza. Nos dijo Beecher. Y este lo puse debido a esto. Revisé los datos ayer. La última publicación del 21 de febrero nos dice que ocurren 10 feminicidios cada día en México. Se me rompe el corazón. Y se me rompe el corazón y lloro junto con mi papá. Que muchas veces yo lo escuché decirme esto. Y lo decía a todos los hermanos y hermanas a la casa. A una mujer no se le golpea ni con el pétalo de una rosa. Así que lloro con mi papá al ver esas estadísticas. Bono, el cantante irlandés, escribe en una de sus notas que ser uno, o sea, al estar unidos, es algo grandioso. Pero respetar el derecho a ser diferente es quizá más grandioso. Y esto lo pongo en relación al hecho de que en esta plática no voy a presentar ninguna reflexión o comentario acerca del derecho de la mujer a controlar sus procesos reproductivos, su derecho a elegir sus preferencias sexuales. Esas son decisiones personales que tienen implicaciones legales y éticas. Y necesitamos una plática o varias pláticas enteras para discutir esto. Esto no se va a discutir hoy. La vida humana, como todos lo sabemos, nace de la mujer. Catón, nuestro filósofo, escritor de Saltillo, nos dice que hace muchos años el creador estaba haciendo todas las criaturas y súbitamente tomó una y le empezó a pintar con los colores más bellos. Y de repente la criatura se fue volando. Entonces repitió el ejercicio, pero esta vez plantó a la criatura en la tierra y la pintó con bellos colores. Y así se crearon las mariposas y las flores. Y desde entonces se atraen uno a los otros. La madre y el hijo. Y así tenemos que las mujeres es la base de la humanidad. Las mujeres a través de sus hijos e hijas, a través de todo lo que hacen, nos mantienen. Vamos a ver la importancia de la mujer. Que no hay cuestión alguna. Empezaremos diciendo una cosa curiosa que encontré hace años. Hay una etnia que se llama los Aymara, que viven en el triángulo entre Chile, Perú y Bolivia. Y en su lenguaje tienen la expresión Nairamara y Kupamara. Y eso es curioso porque ellos, para decir el pasado, ven hacia adelante, apuntan hacia adelante, diciendo ayer y apuntan hacia adelante. Y cuando hablan del futuro, apuntan hacia atrás. O sea que el futuro está atrás porque no lo hemos visto. El pasado está adelante porque lo hemos visto. Y es una idea muy lógica en su lenguaje. Y también Wells nos dice, el pasado no es más que el comienzo de un comienzo. Y ese comienzo siempre es la madre para todos. En hospital, en clínica, en rancho, donde ustedes quieran y gusten, todos venimos de una mujer. De parto de cesárea, de parto difícil, de parto más fácil. De parto rápido, de parto lento. Pero todos venimos igual. De ahí venimos todos. En la familia, la madre es la vida, es el lazo de unión, el fuego y la luz. Y todos los miembros de la familia se benefician de su trabajo, entusiasmo y devoción. Y muchos miembros de la familia dependen durante muchos años, quizá toda su vida, de la madre. Todos, sobre todo los pequeños, sufren cuando ella no está bien. O cuando ella ya no está. Así que todos y cada uno de los esfuerzos que individualmente y como sociedad hagamos para mejorar el bienestar de la mujer es una contribución a la salud de las siguientes generaciones. Schiller nos recuerda, no es la carne ni la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos. Y esto lo pongo porque muchas veces la mamá no es realmente la madre ideológica. Ha sido un bebé adoptado. La muerte de la madre hace que la niña sea cuidado por alguien más. Los amigos, las amigas, siempre cubren el papel de la madre cuando hace falta o del padre. Así que no es realmente la carne ni la sangre. Es el amor, es el corazón lo que nos hace padres e hijos. Alguien escribió, si yo amo mucho a mis papás, por eso son mis papás. Y si ellos me aman a mí mucho, por eso son mis papás. No es la sangre, no es la carne, es el amor, es el corazón, lo que nos hace hijos y padres. Alguien escribió hace muchos años, debemos apreciar las pequeñas cosas de la vida, porque algún día vamos a mirar para atrás y realizaremos que realmente eran grandes cosas. Una de las grandes cosas es el hecho de que debemos recordar siempre a las mujeres sin hijos, sea porque no han podido tener hijos, o sea porque los tuvieron y fallecieron, sea porque los tuvieron y se les fueron, y esa madre sufre, aún la madre sin hijos sufre, la madre, la mujer que nunca ha sido madre, también sufre al ver alrededor de ella. Voy a hablar un poquito al final de esta foto, esta foto la tomé el 9 de noviembre del 2004, mi mamá Julia está falleciendo, está ya inconsciente, ya llevamos varios días ahí a su lado, yo tenía un congreso internacional que no podía fallar y mis padres siempre me dijeron, primero, haz lo que tienes que hacer. Así que le dije a mis hermanos y a mis hermanas que tenía que irme y salí 24 horas antes de su muerte. Fui a despedirme de ella, está acostada, cubierta con una cobija que nuestro hijo Nicolás le había regalado unos años antes, está acostada, tiene sus dos manos sobre el pecho, tomo su mano derecha de ella para persinarme, pues ya me voy, y al regresar la mano derecha, su mano izquierda cayó a su lado sobre la cobija. Fue lo último que vi de ella, tomé mi cámara, tomé la foto y me fui. Una pequeña cosa que no sé por qué lo hice, pero vamos a ver después que no era realmente una pequeña cosa. La humanidad tiene dos alas para volar, como bien lo sabemos. Esas dos personas se unen y van a compartir en un acto dos células haploides, o sea, dos células que cargan cada una la mitad de la carga genética. Una, el osito, a la izquierda, es la célula más grande de las células humanas. Y la otra, sobre todo la cabeza del esperma, es quizá la célula más pequeña. Ambas células no son seres humanos, pero cargan el potencial de vida humana, a diferencia de muchas otras células. Ambas células están a unas horas y a pocos días de morir. El osito sobrevive y es fértil durante 24 horas. El esperma sobrevive y es en condiciones apropiadas y puede fertilizar hasta cinco días. Y estas dos células que están a punto de morir, se difuminan, se juntan y crean una nueva vida. Recordatorio es que al crear esa nueva vida, esas dos células al unirse, forman lo que se llama el cigoto. En unas horas, el cigoto se va a dividir en dos grupos de células. Las células que se llaman la célula, la masa externa, forman el trofoblasto, que es el que va a encargarse de la placenta. Y las células que quedan en medio, de que llamamos el embrioblasto, es la que va a formar de ahí todas las células somáticas. Básicamente todo el cuerpo, el hueso, el hígado, etc. Pero, también debemos recordar que en esas primeras divisiones, en esas primeras horas, el embrioblasto también se divide no solo en células somáticas, sino en células germinales primordiales. lo que significa que los ositos y los espermas, sus células, ya están dedicadas desde primeras horas de la evolución del cigoto. Se sabe que en las ogonias, o sea, los ositos primitivos, ya se pueden observar histológicamente desde la semana 7. Antes de que la madre de la mujer sepa que está embarazada, ya están las células germinales y listas. En base a eso, esta caricatura, esta laminilla, representa a la madre, la abuela, en negro, y en su vientre tiene a la madre, la cual en su vientre tiene, en los ovarios, los ositos de la futura generación. Lo que significa que todo lo que esta madre, todo lo que esta abuela, todo lo que la bisabuela, todo lo que tatarabuela hizo de bueno o de malo, se va a reflejar en los ositos de esa mujer que son la siguiente generación. Es por eso importantísimo que alertemos a nuestras niñas y nuestras jovencitas a tener mucho cuidado con lo que hacen, con lo que comen, con lo que fuman, con lo que se inyectan, del punto de vista emocional, al estrés, etcétera, porque todo eso tiene efectos positivos o negativos sobre los ositos y así se impactan las siguientes generaciones. dentro de la madre el ADN está haciendo su trabajo, está organizando la formación de proteínas que son la base fundamental del cuerpo y todas esas proteínas y todas estas sustancias que están llegando a través de la madre van a organizarse para hacer tejidos, órganos, el organismo humano. el ADN es la combinación de la mitad del padre y la mitad de la madre. Frecuentemente lee uno poesía o libros y esta frase frecuentemente se escucha o se lee madre, amada madre y muchos de nosotros ignorantes decimos ay sí, qué cursimadre, amada madre, qué andas haciendo con esta onda. Pues déjame decirte que el poeta sabe más que tú. se estima que un adulto humano tiene un cuerpo constituido por 37 trillones de células o sea 37 millones de millones de células y todas esas células excepto los eritrocitos tienen dentro de ellas unos corpúsculos llamados mitocondrias. La mitocondria es la base de la producción de la energía que la célula necesita. Absolutamente todas las funciones de la célula necesitan energía. Esa energía viene de la mitocondria. Tengamos en claro eso, que la mitocondria es la que nos mantiene vivos, nos da la energía. El oocito, la célula materna, se estima que tiene 100.000 mitocondrias. Es lo que va a proveer para el cigoto. El espermatozoide tiene algunos 70, 80, 200 mitocondrias, no más que eso. Y las mitocondrias del espermatozoide están en el cuello. El cuello no entra en la fecundación. Las mitocondrias dan la energía para que el flagelo, la cola, esté batallando para seguir subiendo en su camino. Pero cuando llega el momento de la concepción, de la fertilización, el cuello se rompe y el cuello se queda afuera. o sea que nosotros no cargamos mitocondrias de nuestro padre. Se estima que las mitocondrias de las células del ser humano son 99.9999 mitocondrias de la madre. Lo que significa que cada acto que haces, cada pensamiento que tienes, cada torta que te comes, cada caminada que das, cada risa que tienes, todos y cada uno de tus actos, esa energía viene de tu madre. Eso es lo que le debes a tu madre biológicamente. Así que le demos crédito al poeta cuando dice madre, amada madre. Y aquí tenemos las mitocondrias, estas caracolitos anaranjados, la mayoría de las células tienen 200, 400, hay células que tienen hasta 2.000, 3.000, sobre todo las del hígado, las células que más tienen son los cardiomiositos que tienen hasta 5.000, 7.000 mitocondrias por célula. Todo eso, cada latido de tu corazón, cada segundo en que estás consciente, cada instante de tu vida se lo debes a tu madre. Sabemos ahora que los dos organismos, uno dentro del vientre, el otro proveyendo la nutrición, el oxígeno que necesita, eliminando la basura metabólica, están íntimamente unidos a través de la placenta y del flujo placentario. Ahora sabemos que hay un intercambio de células entre los dos organismos. Es el concepto que se llama microquimerismo. A la izquierda, en azul, están todos los órganos en los cuales se han encontrado células maternas en el tejido, en los órganos del bebé. Y a la derecha, en rojo, todos los órganos y tejidos en los cuales se han encontrado células del bebé en la madre. No son nada más células que llegan, se depositen y ahí se quedan escondidas. Son células que se adaptan a la función y están trabajando en esos órganos. Así que nosotros tenemos dentro de nuestra madre, dentro de nosotros, tenemos células de nuestra madre. Y nuestra madre tiene células nuestras y de todos los embarazos que ella tuvo. Nuestros hermanos, hermanas, los embarazos que nunca supo que estuvo embarazada. Es un universo en el cual todos estamos conectados y directamente con nuestra madre. No solo células, sino que también se han detectado en muchísimos estudios, es uno de los tópicos que más me interesa, se han detectado vesículas extracelulares. Sabemos ahora que las células se comunican soltando pequeñas burbujitas de sustancias químicas que flotan por la sangre y van a otros lados. En cáncer, eso lo llamamos metástasis. Pero normalmente en una persona hay trillones y trillones de pequeñas vesículas extracelulares que están flotando. Y estas encontramos vesículas extracelulares de la madre en el bebé y viceversa. Y también encontramos ADN libre circulando en los organismos. Gibran, uno de mis autores preferidos nos dice tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de ti pero no de ti. Así que mis hijos, los hijos de Yanin no son hijos nuestros. Nosotros participamos biológicamente en la creación de ese cuerpecito pero no son nuestros. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestra esposa no es nuestra. Nuestra madre no es nuestra. Cuando yo digo mi madre, mi esposa, mi hijo, mi amigo, mi equipo, no lo digo en el sentido de posesión. Esto es mío. Lo digo en el sentido de orgullo. Es mi madre, es mi mamá, es mi esposa, es Yanin, son mis hijos pero realmente no nos pertenecen ni nuestros hijos nos pertenecen. La madre Teresa en unos suscritos dice esto bellísimo los enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño. Son criaturas completamente diferentes e independientes. Así que el concepto de mamá y papá son un poquito diferentes. Del punto de vista biológico tenemos madre y padre del punto de vista emocional, intelectual, de cariño, tenemos mamá y papá. Por eso frecuentemente digo mi mamá y mi papá. Y una vez un residente me dijo oye doctor ¿no cree usted que sea más apropiado decir mi padre y mi madre? Sí, yo sé que ellos fueron mi padre y mi madre pero yo tengo mi corazón y mi papá yo tengo el corazón y mi mamá. Así que son conceptos equivalentes pero un poquito diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Hay dos libros que esta autora Luan Brissendin escribió. Uno de ellos el primero que leí de ella es El cerebro femenino y me encanta. Les voy a dar un resumen de tres o cuatro aspectos de lo que nos dice ella. El ADN del hombre y la mujer el 99% y más es igual. O sea de 25.000 a 30.000 genes los científicos nunca se han puesto de acuerdo si tenemos si tenemos 23.000 genes que es el número que más frecuente se utiliza pero también hay gente que dice hasta 25 o 30.000 genes 99% son iguales lo que significa que desde el punto de vista genético no estamos hablando del ADN completo el ADN entre el hombre y la mujer es 99.99% igual. Estamos hablando de los genes los que participan en la producción de proteínas y en acciones fisiológicas. La diferencia entre los genes de hombre y mujer es menos del 1%. O sea menos de 250 o 300 genes. Haciendo la aclaración de nuevo que no estamos hablando aquí de toda la cadena del ADN en la cual somos básicamente iguales. la masa cerebral del hombre es 9% mayor que la de la mujer pero curiosamente el número de neuronas es similar. Por eso alguien dijo es que los hombres tienen la cabeza inflada se les infla la cabeza pues si sabemos que biológicamente histológicamente tenemos el mismo número estimado de neuronas. Las áreas del cerebro humano que están a cargo del deseo sexual de la acción y de la agresión son 2.5 veces más grandes más extensas en los hombres. Quizás será por eso que el año pasado en Estados Unidos y América las prisiones federales y estatales tenían 93.4% de reos masculinos. La violencia el deporte el fútbol americano el box la lucha las áreas del cerebro humano que controla el lenguaje y los centros de aprendizaje las mujeres tienen 11% más neuronas en esas áreas. en la infancia estos son estudios que han cambiado los números mucho pero lo que leí yo en varias ocasiones de diferentes autores es que en la infancia se estima que el niño habla en promedio 7.000 palabras en un día y la niña de la misma edad habla en promedio 23.000 palabras por día tres veces más y eso lo sabemos básicamente cuando ves a los adolescentes a los niños los niñitos están jugando videojuegos solos en su recámara en la sala durante horas y horas y horas están afuera jugando deporte durante horas y horas y horas y no hablan y la niña que está haciendo la niña está hablando por teléfono horas y horas con las amigas mis nietas las veo yo bueno las veía cuando estaban más pequeñas acostadas en el sofá con los pies ahí volando las de arriba con su teléfono platicando con las amigas durante horas la gran mayoría de los estudios actuales nos dicen que aún al paso de los años esta tendencia de la mujer de hablar más de tener más palabras que el hombre se mantiene en un promedio de 2.000 a 3.000 palabras más las mujeres no sólo eso sino que a los 18 meses de edad los estudios dicen que en relación al tono de voz y al contacto visual que tienen ellas está más avanzado que el de los niños y a los 18 meses las niñas ven a la madre buscando la expresión de ella 20 veces más que los niños el niño está sentado jugando jugando y jugando y no le interesa nada la niña está haciendo cualquier cosa y frecuentemente está golpeando a ver a la mamá buscando su aprobación o su desaprobación una diferencia muy clara es el hecho de que los hombres generalmente durante años según esto emocionalmente somos iguales nos mantenemos en una línea y las mujeres tienen sus altas y sus bajas tienen su depresión tienen sus tristezas tienen su alegría tienen su risa tiene su llanto su y baja su y baja su y baja y el macho no es tanto así al macho le gusta competir al macho le gusta la independencia le gusta anotar goles la mujer está a cargo de emociones de comunicación de trabajar en equipo la gran mayoría de sociedades que se han formado por lo menos que yo sepa en Estados Unidos en relación a ayudar a algo un síndrome metabólico raro de un niño un problema serio cardíaco etcétera que se forman grupos de ayuda la gran mayoría de eso fueron iniciados por mujeres trabajo en equipo y por qué es estos altas y bajas en las mujeres pues porque tienen estas fases hormonales el sub y baja de las hormonas continuamente cada mes y en esta que las puse juntas eso es las mujeres el sub y baja de la mujer es el sub y baja emocional es el sub y baja que está triste y está alegre es el sub y baja que si quiero ir al centro de compras y no quiero al centro de compras en cambio el macho generalmente tiene los mismos niveles de testosterona durante su etapa activa no sólo es importante el hablar sino también escuchar y el escuchar es algo extraño y magnético es en realidad una fuerza creadora los amigos que nos escuchan nos atraen nos gusta hablar con ellos porque nos escuchan y cuando somos escuchados nos hace más creativos nos hace que expandamos nuestras ideas y la mujer es mejor para escuchar que el hombre en términos generales ¿por qué? porque las áreas del cerebro humano del hipocampo a cargo de las emociones las memorias las comunicaciones es más grande en las mujeres aparte de eso la madre naturaleza le ha puesto en el corazón a la niña a la mujer a la hembra de la raza humana le ha puesto este instinto que llaman la gente Martínez Sierra lo dice bellamente toda mujer porque Dios lo ha querido dentro del corazón lleva a un hijo dormido por eso yo tengo un gran afecto por las mujeres que han querido tener hijos y no pueden un gran afecto por las personas las mujeres que han perdido a sus hijos por accidentes por enfermedades o porque se les desaparecieron se fueron toda mujer dentro del corazón lleva a un hijo dormido en el libro del cerebro femenino viene una historia una amiga de la autora y su esposo que son psicólogos los dos decidieron crear educar a sus dos niños un niño y una niña con unisex en su casa no había juguetes de niños y de niñas había juguetes y los niños jugaban con lo que fuera era muy interesante y la razón porque la autora pone esta anécdota en el libro es porque la mamá dice que una vez escuchó voces en el cuarto de la niña que tenía tres años y medio y la niña está hablando y la mamá va a ver qué pasa la niña abre la mamá abre la puerta y ve a la niña sentada con una cobija abrazando a un cochecito y la niña le está diciendo no te preocupes cochecito todo va a estar bien yo te cuidaré el instinto de la mujer ahí está vaya lleva un hijo dormido en su corazón ese corazón también tiene amor y el amor no te lo pusieron en tu corazón para que se quedara ahí el amor no es amor hasta que lo das muchas veces cuando hablo de estas cosas la gente piensa sobre todo los machos piensan el amor sexual el amor erótico no, no estamos hablando del amor la calidad de práctica una de las cuales es el amor erótico sexual etcétera pero el amor en sí es esta emoción este deseo que tienes de ayudar a otra persona ayudar a otro grupo ayudar a un animal ayudar al planeta tierra ¿por qué? porque lo amas y ayudar al planeta tierra ayudar a los demás es esencial porque estamos todos íntimamente conectados al igual que madre y bebé madre y niña madre y niño mi madre y yo mi mamá y yo compartimos células también compartimos todo con la madre naturaleza los análisis estudios del ADN nos han demostrado sin lugar a dudas que todo lo que llamamos vida en este planeta todo está íntimamente conectado los microbios en la Escherichia coli todos los microbios que puedas imaginarte y nosotros estamos conectados en el árbol de la vida estoy preparando una plática precisamente acerca de la vida exclusivamente pero Tagore uno de mis autores predilectos también nos dice las raíces son las ramas en la tierra y las ramas son las raíces en el aire todo está íntimamente conectado también todo está conectado íntimamente no solo en forma vertical entre madre e hija madre e hijo entre padre y nieto también hay una comunicación horizontal esta comunicación horizontal me recuerda que estamos no quizá el destino estamos predestinados no me gusta pensar acerca de eso pero hay cosas que suceden que no tienen explicación estoy terminando yo mi carrera mi amigo Armando Molina me está ayudando a aprender inglés estamos estudiando para pasar los estudios y me quiero ir a estudiar y especializarme en algo yo no hablaba más que español y acababa de recibir un papel que decía que era médico pero no me sentía médico yo estoy esperando algo para irme a estudiar y como no sabía yo inglés me dicen unos amigos que en Miami yo viví en Guadalajara tendríamos 23 años 24 años me dicen que muchos amigos me dicen que en Miami hay un curso en el cual por X cantidad te quedas a vivir ahí 3 meses y te enseñan medio día inglés exclusivamente y medio día te dan clases de medicina para que puedas pasar el famoso examen del ICFMG y estoy yo listo para irme a Miami Armando y mis amigos ya se han venido a Montreal yo me quiero ir a Miami porque es lo que tengo que hacer tengo todos los papeles listos el día que voy al consulado americano a recoger mi visa para irme a Miami y registrarme en todo esto me encuentro otro gran amigo mío Michel de Noyer que me dice francés que venía con un amigo americano al consulado a recoger papeles y nos ponemos a platicar y me dice ¿dónde vas? a Miami no, vete a ver ¿para qué vas a Miami? porque quiero aprender inglés me dice vente a Montreal en Montreal aprendes inglés aprendes francés y pasas el examen canadense el americano te va mejor tienes dos chances por uno así que fui a Montreal sin saber que en Montreal me esperaba una bella mujer un espíritu hecho bellísima mujer que se llama Janine y me estaba esperando y fue y siempre será el amor de mi vida yo me pude haber ido a Miami a no ser que Michel me hubiera si no hubiera encontrado yo a Michel me hubiera ido a Miami si no hubiera ido yo a Montreal no hubiera conocido a Janine si no nos hubieras conocido nuestros hijos Alejandro, Rafael y Nicolás no existirían etcétera todo está íntimamente conectado a nivel vertical y a nivel horizontal biológica y emocionalmente y hasta románticamente Carlos Fajardo neonatólogo amigo mío me regaló esta fotografía y desde que la vi dije esto va con esta expresión de Jacinto Benavente el español premio Nobel de literatura al principio de los 1900 Benavente escribió en cada niño nace la humanidad yo me tomé la libertad de poner esto en cada bebé nace la humanidad tenemos aquí en medio una mujer sagrada esto me lleva a la India en donde la cultura india tiene una enorme cantidad de diosas de dioses y de diosas una de las diosas principales es Adi Shakti Adi Shakti es la primera energía es la divina mujer asociada con la creación con todas las manifestaciones de vida y de poder y con la vida misma se manifiesta a través de los cinco elementos tierra, agua, fuego, aire y espacio Adi Shakti hay una ceremonia en la India en ciertas regiones de la India es más prevalente que en otras en las cuales cuando la niña nace el padre aparte de todas las cosas que se hacen cuando los bebés nacen el padre en las primeras horas de vida le va a a limpiar los pies no sé por qué le limpia los pies pero le va a ir a lavar los pies y cuando está él está lavando los pies le dice unas bellísimas palabras manteniendo la tradición que viene desde generaciones anteriores le dice tienes el poder de bajar el cielo a la tierra en tus manos está el valor de los hombres estás en la tierra donde el árbol crece tu amor transforma en adulto al niño eres dadora de vida de los héroes de los santos salvación de la humanidad y tenemos así esa tradición milenaria de generación tras generación en la cual esta conexión en la cual se ve a la mujer como sagrada como una diosa y sigue el padre diciendo cuando encuentres un hombre con quien compartir tu alma llenarás una vida y cuando esa unión sea bendecida dos se convierten en uno y entra al mundo un niño renace la vida y él verá en ti la gracia del Criador eres sagrada la madre divina en nuestro México hacemos lo mismo tengo una plática que llamo Inixling Yoyotl en el cual hablo de las bellísimas palabras que el padre y la madre le dicen en náhuatl a la niña cuando ven que ya está madurando y que potencialmente puede convertirse en madre y esas palabras son bellísimas es muy largo para esta conferencia esta plática pero bellísimas y hacemos lo mismo el padre en India sigue diciendo de ti fluye el río de la vida los hijos e hijas de tu vientre serán tan grandes como tus sacrificios de tu vientre vendrán grandes personas grandes naciones se levantarán y así ante el Creador tu gloria será cantada sostenedora de la humanidad sostenedora de la humanidad mujer sagrada ¿qué necesitamos para que la mujer alcance esa igualdad que mantenga esa autoestima el que sepa que yo soy capaz de hacer esto en lugar de que estemos denigrando lastimando golpeando o asesinando lo podemos hacer a través de darles la dignidad y el respeto que se merecen como seres humanos el cariño y el amor que se merecen como mujeres que son mantenerlas en igualdad la mujer es buenísima para recordar y curiosamente recordar viene del latín y recordar significa volver a pasar por el corazón muchas veces ves a la madre que está recordando cuando el hijo se fue de viaje cuando el hijo se murió cuando el hijo pasó su examen cuando el hijo salió bien de la operación está recordando y está agradeciendo está recordando porque esos sentimientos están pasando de nuevo a través de su corazón Maureen Hawking se escribe antes de que fueras concebida te quería antes de que necesieras te amaba antes de que tuvieras una hora daría mi vida por ti eso es maternidad eso es parte del instinto materno y así tenemos que la madre acompaña al bebé y ese bebé después acompaña a la madre en el siguiente paso a la otra dimensión desgraciadamente en ocasiones ocurre que una persona fallece joven un bebé un niño fallece joven y tenemos que abrir nuestro corazón al sufrimiento de los padres de la familia de la esposa de la hermana del tío de la prima pero jamás 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 debemos olvidar a la madre de esa persona es un viaje esta bellísima fotografía de Lenard Nilsson el sueco de los setentas fotografía a través de cámaras endoscópicas este blastocisto este blastocisto es un ser humano que lleva siete días de evolución y va llegando a través de las trompas va llegando a la cavidad uterina para instalarse para implantarse para convertirse en ser humano este blastocisto está dentro de una madre es el primer viaje que este niño o niña hizo con su madre y al morir ese niño o niña la madre lo sigue acompañando esta bella mujer me dejó fotografiarla y me platicó que desde hace cincuenta y siete años y esta fotografía la tomé hace como seis o siete años hace cincuenta y siete años va al cementerio todos los días todos los días a visitar a su hijo que falleció cuando joven esta fotografía la tomé en un cementerio en Oaxaca que me llevó mi buen amigo Erasto Pérez buenísima mujer platicamos un rato no recuerdo si me dijo su nombre o el nombre del muchacho yo estaba tan emocionado que estaba llorando con ella cuando le tomé la mano y sentía la vibra de con ella esta mujer tuvo a su hijo en su vientre lo acompañó le dio su primer viaje y también le da su último viaje al cementerio pero lo sigue visitando este poema se escribió inicialmente a Nezahualcóyotl pero los lingüistas expertos dicen que no es parte de Nezahualcóyotl debido a la manera en que están formadas las frases esta básicamente dice Nonatzin que significa mi madre no me atrevo a leer de Nezahualcóyotl aunque la practiqué pero no me atrevo porque mi maestro no me ha aconsejado madre mía cuando me muera entiérrame junto a tu hoguera y cuando vayas a hacer las tortillas ahí llora por mí y si alguien te preguntara señora ¿por qué lloras? diles que está muy verde la leña y te hace llorar con tanto humo ¿cómo me gustaría sentarme con esta mujer y platicar con ella durante días semanas para aprender lo que tiene en su corazón? cuando nuestro hijo Nicolás falleció a la edad de 23 años le hice esto a Janine su madre combinando la fotografía unos arreglos fotográficos y esta expresión de Antoine de Saint-Exupéry el amar no es mirarse el uno al otro es el mirar juntos en la misma dirección eso es parte de la maternidad es parte de la paternidad no está conmigo se fue a la universidad no está conmigo se fue a otro país no está conmigo ya falleció pero seguimos juntos en la eternidad Rabindranath Tagor escribe a su esposa Tagor y su esposa perdieron tres hijos jóvenes y unos años después perdió a su esposa cuando perdió a su segundo hijo Rabindranath Tagor escribe en Luna Creciente lo siguiente ya es tiempo de irme madre tengo que irme pero me convertiré en delicada brisa y así te acariciaré me convertiré en pequeñas olas en el agua donde te bañes y así te besaré una y otra vez si no puedes dormir pensando en tu hijo hasta muy tarde en la noche yo te cantaré desde las estrellas duerme madre duerme viajando sobre los rayos suaves de la luna me meteré en tu cama y me posaré sobre tu pecho mientras duermes me transformaré en un sueño y a través de la apertura de tus párpados me deslizaré hasta lo más profundo de tus sueños y como una luciérnaga me escurriré en la oscuridad cuando tú despiertes y cuando la gente venga y te pregunte ¿dónde está su hijo? madre diles tan solo suavemente mi hijo está en la pupila de mis ojos está en mi cuerpo él está en mi alma maternidad mujer sagrada pedrón y el argentino escritor filósofo nos dice nos dio con toda el alma como el árbol de ramos y como el nido pájaros y ahora sin querer llora cuando nos tiene llora cuando nos vamos y llora de alegría cuando nos vuelve a ver mujer sagrada amor es el encontrar en la felicidad de otros tu propia felicidad haciendo felices a los demás tú eres feliz una expresión que yo siempre tengo en mi mente en mi corazón es tu felicidad es mi felicidad la madre Teresa nos escribe enseñarás a volar pero no volarán tu vuelo enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida sin embargo en cada vuelo en cada vida en cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado hosho hosho es una palabra más que palabra es un concepto de los navajo aquí en Arizona tengo amigos navajo y frecuentemente voy a platicar con ellos hosho es la combinación de paz balance belleza armonía ser humano naturaleza infancia maternidad belleza armonía paz muerte balance una vez di esta plática no esta plática porque siempre las cambio una vez di este mismo concepto en Canadá una plática que di creo que en 94 o 95 y unas semanas después recibí de hallar una de las doctoras que estuvo presente en la plática una tarjeta esto lo pueden usar en sus pláticas esa tarjeta esas tarjetas que se abren en dos de la derecha y de la izquierda y dentro dice toda madre de un hijo tiene en sus manos el poder para formar una nueva sociedad de hombres que aprecian a las mujeres en la manera en que ellas deben ser apreciadas por el valor de sus mentes la belleza de sus espíritus y la bondad en sus corazones toda madre de una hija tiene en sus manos el poder de enseñarle a las mujeres a que no pidan menos que eso cuando abrazas a tu bebé tú tienes en tus brazos la promesa de un mejor mañana para todas las mujeres madre la palabra más bella en los labios de un hombre y la más dulce madre mía alguna vez preguntaron a una madre ¿cuál de sus hijos o hijas es al que más amaba? y la respuesta de la madre fue mi hijo que tiene dolor hasta que sonría mi hija enferma hasta que sane el que está del viaje hasta que vuelva la que está fatigada hasta que descanse el que tiene hambre hasta que se alimente la que tiene sed hasta que beba el que estudia hasta que aprenda la que está desnuda hasta que tenga con qué vestir el desempleado hasta que obtenga trabajo la que se enamora hasta que esté tranquila el que prometió algo hasta que lo cumpla la que es madre hasta que los eduque el que debe algo hasta que lo pague la que llora hasta que sea dichosa el que ya murió hasta que lo reencuentre madre mía ¿por qué tomé la foto de la mano de mi madre? porque unos semanas después de su muerte mi hermana Imelda me habló por teléfono toda excitada porque había encontrado dos o tres cajas de escritos de mi mamá y yo iba yo regresaba y le dije no 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 tires nada deja ahí todo guardado luego lo 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 revisamos y una de las cosas que me encontré es una nota de ella escrita a mano de su poño y letra con la mano derecha que dice fui soy seré ¿qué importa? algún día de mí quedará apenas alguna flor en algo de tierra un poco de amor maternidad madre sagrada así que la vida es una flor cuya miel es el amor Raúl Seixas el portugués nos dice un sueño que sueño yo solo es tan solo un sueño pero un sueño que soñamos todos juntos es una realidad así que a los hijos y ahora a los nietos enséñales a soñar enséñales a respetarse uno al otro enseña a respetar al ser humano enséñales a soñar que pueden hacer algo para hacer mejor las condiciones en que las otras personas viven enséñales a soñar sostenedora de la humanidad mujer sagrada muchas gracias por su atención muchas gracias a ti creo que nos tienes a todos con un nudo en la garganta muy bonita tu plática una excelente ponencia y esos son los comentarios es el común de todos los comentarios que nos han llegado mucho que reflexionar en este mes tan sagrado este mes tan sagrado de la mujer creo que creo que a todos nos llegó y bueno tenemos dos minutos por si alguien gusta hacer algún comentario alguna pregunta pues adelante que nos levante la mano pero vuelvo a repetir que el común denominador pues es es lo excelente de la ponencia mi querido Memo si alguien tiene algún comentario alguna pregunta espero que nos dejaste pensativos a todos mucho que reflexionar me quedo con esa con esa máxima que decías que decía no es la carne ni la sangre sino el corazón lo que nos hace padres e hijos por aquí tengo algún comentario de la doctora María Guadalupe Jiménez dice mi hija mayor 10 años me preguntó a quien quiero más a ella o a su hermanita de tres años mi respuesta a las dos pero a ti llevo más más años amándote y su carita se iluminó gracias doctor Gutiérrez de nuevo un placer escucharle con respeto doctora María Guadalupe Jiménez Jiménez Solís Yolotzin Isabel gracias muchas gracias por esta ponencia muy interesante este Ángel Sierra muchas felicidades excelente disertación bueno y así por por el estilo no este todo todo mundo muchas gracias decía también mi mamá que decía al bueno lo quiero por bueno y al malo lo quiero por malo no entonces creo que creo que no fuimos tan malos pero bueno esa era una de sus de sus máximas también Memo a nombre de la Universidad de Olmeca te damos muchas gracias a nombre de nuestro rector que hoy hoy no pudo estar con con nosotros el doctor doctor Emilio a nombre de nuestro vicerector el el maestro Braulio te damos las gracias por esta ponencia y bueno pues comprometerte para que en lo sucesivo nos puedas acompañar acompañar por aquí y este pues bueno en breve te vamos a llegar un reconocimiento por esta por esta excelente ponencia Memo muchas muchas gracias por su atención espero que les ayude a ayudar espero que les ayude a seguir empujando la idea de que hombres y mujeres somos exactamente iguales y tenemos los mismos derechos las mismas responsabilidades agradezco los comentarios positivos los reconozco no en nombre mío porque como he dicho en muchas ocasiones yo soy como la luna yo no tengo brillo propio yo solo reflejo lo que me han dado mis padres mis hermanas mis hermanos mis hijos a la bella a la más bella mujer Janine mis pacientes las madres de mis pacientes y todos mis amigos que he tenido toda mi vida buenas personas y como dicen mis amigos de Monterrey son buenas bestias en el sentido positivo de que son gentes trabajadoras gentes que jalan y gentes que siguen adelante con sus conceptos de ayudar tan solo por ayudar espero que puedan seguir ayudando a otras personas muchas gracias muchas gracias un abrazo te mandamos un abrazo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde muchas gracias un aplauso para ti a nombre de todos estoy viendo por ahí algunos que están aplaudiendo y saludos a todos saludos a todos un gusto que nos hayan acompañado el día el día de hoy muchas gracias gracias a todos gracias a ustedes gracias